En la vastedad del universo, entre miles de millones de estrellas, existe un rincón especial, iluminado por un astro dorado. Este es nuestro hogar, el sistema solar, y dentro de él, un planeta único, la Tierra. Bañada por los rayos del Sol, la Tierra danza a una distancia perfecta, ni demasiado cerca para abrasarnos, ni demasiado lejos para congelarnos. Aquí, la vida encuentra refugio. La Tierra no está sola. Forma parte de una familia de mundos que giran en torno al Sol. Un sistema en constante movimiento, donde cada planeta sigue su propia trayectoria, como actores en un baile eterno, equilibrado y armonioso. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Cada planeta tiene su nombre y su carácter único. Gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, o mundos helados como Urano y Neptuno, todos forman parte de esta increíble alineación planetaria. Al observarlos desde lejos, vemos al sistema solar en su magnificencia. Alrededor del Sol, estos planetas se mueven en un solo plano, como esferas conectadas por hilos invisibles. Una maravillosa sinfonía cósmica en equilibrio perfecto. Y el viaje no termina ahí. Aquí, nuestro sistema solar navega por la Vía Láctea, como un barco en un océano de estrellas. El Sol lidera el camino, seguido por sus planetas, que lo acompañan en este épico recorrido de miles de millones de años. En este baile cósmico, a veces ocurre un fenómeno extraordinario. Un eclipse. Cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean en perfecta armonía, los cielos se oscurecen, recordándonos la inmensidad y la precisión del universo. Finalmente, volvemos la mirada a nuestro hogar, este punto azul, en la vastedad del cosmos. La Tierra, nuestro refugio en el espacio infinito. Una joya que debemos cuidar, porque es aquí, y sólo aquí, donde la vida prospera en todo su esplendor. ¡Suscríbete al canal!